Hermano Puertas, estoy descarriado y quiero reconciliarme con el Señor. ¿Qué puedo hacer? ¡Ayúdeme! Lo primero que tienes que hacer es levantarte de allí donde estás. Si estás postrado en el pecado de la borrachera, del adulterio, de la fornicación, si estás haciendo negocios ilícitos, lo mejor es salir de allí en el nombre de Jesús antes que sea demasiado tarde.